Hablamos ahora del rival del Zapriza, el cartaginés que afirma que la victoria que obtuvieron el domingo antalajuelense era lo que ocupaban para llegar fuertes a semifinales. Y también dicen que como lo hicieron en la primera vuelta, prometen otra victoria en Tibás. Los brumosos le apostarán a la regularidad de su equipo este jueves cuando enfrenten el primer choque ante el Deportivo Zapriza. Para los jugadores, la eliminación de la liga era la inyección de motivación que necesitaba el plantel para estas instancias. Porque creo que la motivación de estar en semifinales es mucha, pero necesitamos llegar a estas instancias con un gane y contra un equipo que es actualmente el campeón y dejarlo fuera yo creo que motiva mucho más, ¿verdad? El cuerpo técnico tiene claro que el equipo no puede pensar en una final antes de vencer al Deportivo Zapriza. Para eso necesitan sacar un buen resultado en Tibás y luego liquidar la serie en el fello mesa. Ahorita nadie está pensando en la final. Estamos pensando, enfocándonos en los 180 minutos de la semifinal, porque esa es la verdadera realidad que tenemos en este momento. Los brumosos ya visitaron el Estadio Morado durante este torneo y lograron vencer al Deportivo Zapriza tres tantos por dos. Estadio Morado durante este torneo y lograron en la semifinal, porque eso es自己 de un equipo que necesitaba ver con el grupo que necesitaba. Estadio Morado durante este torneo y lograron ver con la semifinal.